¡Suscríbete! 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 Piensa en mí ¿Qué te dice? Piensa en mí Que yo voy contigo a donde quieras Hasta el fin Piensa en mí Que yo a no curarme Mis heridas Pienso en mí Es como allí Te decido en esta escuela Con los pies Sobre la tierra Un poco más Para compartir la vida En el futuro y la verdad Piensa en mí Piensa en mí A ver, dice Piensa en mí Que yo voy contigo a donde quieras Hasta el fin Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Que yo voy contigo a donde quieras Hasta el fin Piensa en mí Que yo voy contigo a donde quieras Piensa en mí 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 Piensa en mí